Baile corrido El rojo ya solo sirve, nada más pa' recordarlo Pa' decir que bueno era, aunque fuera como el diablo El rojo es muy conocido, por Saltillo y sus lugares El nombre reconocido, por su estilo y sus modales El parece un caballero, de gesto noble y amable En las peleas de gallos, y carreras de caballos O en donde falta partido, ahí pueden encontrarlo Y si dudan de su hombría, es muy fácil comprobarlo Entre sus grandes compadres, tiene gente y lo respeta Con ellos sabe moverse, como un pez dentro del agua El ronco abel de la cruz, tiene una historia pesada Anduvo en muchos lugares, que no quiere ni acordarse Así se borjan los hombres, que no acostumbran rajarse Solo una palabra tiene, aunque pase lo que pase Su orgullo es ser del norte, cerca de la Sierra Madre Amigo de los amigos, eso ya muchos lo saben Que no le importa el dinero, la amistad es lo que vale